Hola padres, les quería enseñar cómo se pueden registrar o ingresar a la aplicación Zoom en una computadora. Lo primero que van a hacer es escribir el email de su hijo o hija aquí. Y la contraseña. Después vas a empujar Sign In. Te va a llevar a esta página de nuevo. Entonces vas a escoger la cuenta que apenas has escrito. Y vas a escribir la contraseña. Ya que has entrado allí, te va a preguntar Open Zoom y vas a escoger Sí, Open Zoom aquí. Y ya debes de tener esta página lista. Cuando tengamos una reunión o cuando tenemos una reunión, perdón, vas a escoger Join. Si ahorita estás usando el enlace que mando y te funciona, sigue haciéndolo. Pero muchos no están pudiendo entrar con el enlace que estoy mandando. Entonces, esta es otra opción. Y lo que van a hacer cuando escogen Join es que te va a pedir por Meeting ID o la identificación de esta reunión. Esto se puede buscar en los emails que les mando. En los emails que les estoy mandando, tiene esa información abajo del enlace. Y les quiero enseñar un ejemplo de lo que estoy hablando para que sepan. Por ejemplo, les mando las invitaciones así o yo los anuncio en Seesaw y ven el enlace aquí. Y se los he mandado por teléfono también a veces. Entonces, la identificación es esta, Meeting ID. Donde dice Meeting ID, aquí, es donde vas a escribir Meeting ID aquí. ¿Ok? Ya que lo has hecho, vas a escribir o vas a empujar Join. Y ya que empujes Join, te va a pedir por la contraseña de la reunión. La contraseña siempre va a estar aquí abajo. Yo cambio la contraseña que sea Mr. Padilla. M mayúscula, R minúscula, P mayúscula, A, D, I, A, minúscula. Así se escribe el password Mr. Padilla. Yo lo voy a cambiar para cada reunión a esa. Pero, de todos modos, fíjense qué es la contraseña. Y después vas a entrar eso. Ya que has hecho esto, te va a preguntar por la contraseña. Vas a empujar Join de nuevo. Y te va a llevar a una página que dice Esperando para el maestro que te deje entrar. Y ya que te deje entrar, vas a poder reunirte con nosotros. ¿Ok? Ojalá que esto les ayude un poco. Y si tienen más preguntas, por favor, avísenme y llámanme. Yo les puedo ayudar. Muchas gracias. ¡Gracias! Así es. ¡Gracias!